Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Con quién se irá de vacaciones Tuva Buyukustun después del anuncio? La exitosa actriz Tuva Buyukustun protagonizó recientemente un comercial muy esperado y causó una fuerte impresión con su actuación en esta película. Sin embargo, noticias que no se limitaron a un anuncio generaron especulaciones sobre quién será Tuva Buyukustun durante las vacaciones de otoño. Tuva Buyukustun hizo un gran debut con la popular serie de televisión Cara para Ask, en la que protagonizó con el apuesto actor Enjinakiurek en los últimos años. El dúo se convirtió en el favorito de los fanáticos por sus actuaciones armoniosas y sus imágenes sinceras a lo largo de la serie. Por lo tanto, los fanáticos comenzaron a preguntarse si Tuva Buyukustun estaría con Enjinakiurek durante las vacaciones de otoño. Sin embargo, no hay evidencia concreta de la relación entre Tuva Buyukustun y Enjinakiurek. Si bien los dos mantienen asociaciones comerciales profesionales, revelan poco sobre su vida privada. Esto llevó a varias especulaciones entre los fanáticos sobre si el dúo era una amistad más. Tuva Buyukustun permaneció en silencio sobre dónde y con quién pasaría el tiempo durante las vacaciones de otoño. Sin embargo, se sabe que la bella actriz estuvo a menudo con su familia durante sus vacaciones anteriores. Por ello, Tuva Buyukustun se destaca como una posible opción para pasar tus vacaciones con tu familia más cercana. Por otro lado, según el círculo cercano de Tuva Buyukustun, la actriz necesita descansar y ahorrar energía porque últimamente ha estado trabajando mucho. Por esta razón, se dice que planea tomarse unas vacaciones tranquilas lejos de la vida de la ciudad por un corto tiempo. Aunque no hay información definitiva sobre la ruta de vacaciones, se piensa que Buyukustun preferirá un lugar tranquilo entrelazado con la naturaleza. Por ello, aunque aún no se han dado a conocer los detalles de la celebración otoñal de Tuva Buyukustun, sus fans y el mundo de las revistas la esperan con mucha curiosidad. Aunque sigue sin respuesta la duda de con quién se irá de vacaciones, uno de los mayores deseos del jugador es descansar bien y pasar unas vacaciones agradables. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. ¿Con quién se irá de vacaciones Tuva Buyukustun después del anuncio? La exitosa actriz Tuva Buyukustun protagonizó recientemente un comercial muy esperado y causó una fuerte impresión con su actuación en esta película. Sin embargo, noticias que no se limitaron a un anuncio generaron especulaciones sobre quién será Tuva Buyukustun durante las vacaciones de otoño. Tuva Buyukustun hizo un gran debut con la popular serie de televisión Cara para Ask, en la que protagonizó con el apuesto actor Enjinakiurek en los últimos años. El dúo se convirtió en el favorito de los fanáticos por sus actuaciones armoniosas y sus imágenes sinceras a lo largo de la serie. Por lo tanto, los fanáticos comenzaron a preguntarse si Tuva Buyukustun estaría con Enjinakiurek durante las vacaciones de otoño. Sin embargo, no hay evidencia concreta de la relación entre Tuva Buyukustun y Enjinakiurek. Si bien los dos mantienen asociaciones comerciales profesionales, revelan poco sobre su vida privada. Esto llevó a varias especulaciones entre los fanáticos sobre si el dúo era una amistad más. Tuva Buyukustun permaneció en silencio sobre dónde y con quién pasaría el tiempo durante las vacaciones de otoño. Sin embargo, se sabe que la bella actriz estuvo a menudo con su familia durante sus vacaciones anteriores. Por ello, Tuva Buyukustun se destaca como una posible opción para pasar tus vacaciones con tu familia más cercana. Por otro lado, según el círculo cercano de Tuva Buyukustun, la actriz necesita descansar y ahorrar energía porque últimamente ha estado trabajando mucho. Por esta razón, se dice que planea tomarse unas vacaciones tranquilas lejos de la vida de la ciudad por un corto tiempo. Aunque no hay información definitiva sobre la ruta de vacaciones, se piensa que Buyukustun preferirá un lugar tranquilo entrelazado con la naturaleza. Por ello, aunque aún no se han dado a conocer los detalles de la celebración otoñal de Tuva Buyukustun, sus fans y el mundo de las revistas la esperan con mucha curiosidad. Aunque sigue sin respuesta la duda de con quién se irá de vacaciones, uno de los mayores deseos del jugador es descansar bien y pasar unas vacaciones agradables. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.